En Tapachula, Chiapas, cientos de haitianos han convertido la explanada del Estadio Olímpico en un campamento de refugiados. Hasta el momento, poco más de 7 mil personas extranjeras han sido trasladadas a 10 sedes diferentes del país, esto para tramitar su visa por razones humanitarias. La información es de Juan Álvarez. Desde hace una semana, familias completas han colocado sábanas, colchas, sombrillas y cartones, donde comen y duermen mientras esperan ser trasladados en autobuses a otros estados del país para que continúen sus trámites para obtener una visa humanitaria. Yo tengo nueve días aquí, yo no puedo aguantar, yo no tengo dinero, yo no tengo más dinero para pagar. Aquí es muy riesgoso, aquí vemos que hay campamentos donde viven, han habido situaciones muy complicadas para la atención de los propios migrantes. Este día, desde las 5 de la mañana, comenzó el traslado de migrantes haitianos en 15 autobuses a diferentes estados del país. Para evitar el desorden, los haitianos crearon cadenas humanas. Nosotros no queremos que nadie pase aquí. Nosotros queremos ordenar este trabajo, porque nosotros perdemos una noche completa para hacer eso. Inmigración dice que los haitianos no tienen orden. Otros haitianos buscaron a través de su consulado salir de Tapachula, pero no fueron atendidos. Venimos aquí para sacar un cita, para coger un bus, para que nos vamos a hacer nuestro trámite a otra ciudad. Mientras tanto, en Arriaga, otro grupo de migrantes volvió a bloquear la carretera federal 200. Lo que pasa es, nosotros fuimos de todos lados y lo mandaban acá. Ya estamos cansados de caminar, no se puede más. Mira la gente, no puede caminar. Gracias. 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 Gracias.